Mira mamá, hay que ser tan destino, solo es un puesto de comida, pero es una necesidad alta. Qué curioso que mencionas, ¿no? ¿Qué tal como así? Precisamente por ellos, ¿no? Ay, no me dije. Cuando yo un niño perdí a mi madre por mi infección a mi vida en un puesto de comida sin permiso. Yo se tumba, jugué de luchar con otras alineadas que le dijeron gracias y gracias.